Mujeres y algo más Muy buenos días público, televidente de este subprograma Hoy en nuestra sesión de Tai Chi y Artes Marciales vamos a tener unos invitados muy especiales y vamos a conversar sobre el segundo campeonato mundial de Wichu tradicional celebrado en la ciudad de Shenzhou, en China, desde el 15 de octubre al 21 de octubre pasado y tenemos como invitados, junto con mi persona, al profesor José Cutos padre de una de las medallistas, Ong Naim Cutos al atleta y campeón en medallas de oro, dos medallas de oro, Jorge Pérez y vamos a hablar del resto de los compañeros que por cuestiones ajenas a su voluntad no pudieron estar con nosotros hoy Bienvenidos amigos míos, compañeros, hermanos de las artes marciales, por siempre Bueno, buenos días Primero que nada agradecer al canal por habernos invitado a compartir con ustedes este logro tan significativo que ha logrado el Wichu venezolano en un torneo tan importante como es el campeonato mundial de China que se realizó este mes es el segundo campeonato mundial que se realiza y realmente el resultado ha sido espectacular pues no, o sea, ha obtenido cinco medallas de oro, ocho de plata y varias de bronce y realmente yo estoy aquí simplemente porque mi hija es una de las participantes y no pudo venir porque estuvo comprometida con su universidad que tiene en su clase un examen hoy y me ha invitado para un poco hablar sobre lo poco que puedo hacer sobre ella pero quien creo que es la persona más indicada para hablar sobre lo que vivieron fue Jorge Pérez, uno de los mayistas mundiales que creo que tiene cosas que compartir con ustedes Sí, Jorge es un gran atleta quedó en clasificatorio, celebró en abril en los teques que se estaban preparando todos nuestros muchachos para el Panamericano de Canadá y junto a Jorge estuvo en el campeonato varios atletas venezolanos como fue Javier Vázquez quien se ganó la medalla de oro en Tai Chi y la medalla de plata en Lo Hong Jorge con dos medallas de oro en manos libres y armas una en Kutos, la hija del profesor Kutos dos medallas de plata, una en manos libres y otra en armas Kelvin Paez, medalla de oro en manos libres y medalla de oro en plata José Flores, medalla de plata en manos libres y medalla de plata en armas también y bueno, Jorge, sería muy bueno que nos contara tu gran experiencia vivida en China en días pasados en este mundial tan importante a nivel del planeta Bueno, la verdad que la experiencia es fenomenal ir allá a la tierra de los asiáticos en China donde nació el Kung Fu y ser venezolano y ganar allá fue lo máximo de verdad que eso yo creo que es lo que se lleva más mérito de todas estas medallas y todo este logro allá en China Otra cosa que estábamos conversando era la importancia y las ganas de darle la proyección que se merece al Gu Shu aquí en Venezuela por estos logros pues que la gente no conoce el tema no ha oído hablar mucho de Gu Shu solo hablan de karate y estos logros que hicimos nosotros los venezolanos allá en China vale la pena destacarlos debido también a que este año Venezuela no figuró en los grandes eventos deportivos como fue el baloncesto, el mundial de béisbol y entonces estamos aquí nosotros con estas medallas y bueno, es importante que la gente se entere que hay un buen nivel aquí en Venezuela del Gu Shu y que debería de proyectarse y que de tener más apoyo del gobierno como tal si, le explico a los amigos televidentes que el Gu Shu es la palabra moderna de lo que es el Kung Fu conocimos el Kung Fu gracias a las películas de Bruce Lee a la película, a aquella famosa serie de Kung Fu de David Carradine a las películas de Jen Lee Jackie Chan ese Kung Fu es la palabra popular con que se conoció el nombre comercial del Gu Shu y es un arte marcial sumamente antigua donde se destaca el Tai Chi del cual nos trajimos la medalla de oro de Tai Chi o sea, eso es algo sumamente hermoso en las manos y en la destreza de este gran atleta muy amigo nuestro Javier Vázquez mira, yo quería comentarte algo Johnny yo hace 30 años que casi te hago gates marciales y tuve el privilegio así como muchos otros venezolanos de contar con varios maestros que nos enseñaron el Kung Fu tradicional que se hacía en China desde hace muchos cientos de años y que lo trajeron aquí por circunstancias muy especiales acá en Venezuela hubieron 4 o 5 maestros de mucho renombre el maestro Fu Yu Chang el maestro Tai Se Che el maestro Fu Shun Nan y muchos otros que fueron los que dieron la base para que el Kung Fu se desarrollara en Venezuela en Venezuela hay cientos de escuelas de Kung Fu en todo el país la gente no lo sabe hay gente que practica estilos externos como son Mantis, Shaolin que lo que vemos en las películas como Jackie Chan, Bruce Lee Jet Li, etc. pero también hay estilos internos como el Tai Chi que vemos en los parques que practican las escuelas el Pacua lo que se hace con Chi Kung o sea que es toda una disciplina que forma parte de lo que es la cultura tradicional china y que es muy importante su desarrollo de hace más de 30 años en Venezuela y ahora lo vemos como resultado estos muchachos que aprendieron con los maestros que dejaron esos maestros y que tienen ahorita un nivel de competencia internacional para lograr medallas de oro en un campeonato mundial en China si, es muy importante todo esto de hecho hemos tenido varios campeonatos aquí en Caracas y a nivel nacional igualmente como el campeonato que tenemos ahora en diciembre que es el campeonato donde la asociación es una de Tai Chi que es donde el amigo José Cuto es vicepresidente estamos promocionando pues este campeonato ahora en diciembre es 8 o 9 de si, es el sábado 9 y domingo 10 de diciembre es un fin de semana después de las elecciones de manera que tendrá la gente tiempo para dedicarse también a eso y compartir con nosotros invitamos al público que nos acompañe a las escuelas de todo el país que nos acompañen para participar en un encuentro porque más que un torneo es un encuentro es reunir otra vez a la gente que hace Wushu o Kung Fu en todo el país para que compartamos todo lo que sabemos y que hemos aprendido en otros maestros Jorge cuéntanos de tu experiencia en China la experiencia de tuya de Javier de Ounaín de Kevin como se sintieron estando en China nosotros estábamos muy bien preparados para la competencia como tal pero las expectativas de nosotros solo llegaban a entrar entre los por lo menos los 10 primeros lugares eso era para nosotros vencer en la competencia y nos tomamos con la sorpresa de obtener los primeros lugares en la competencia y eso para nosotros nos llega de orgullo y estamos muy contentos por esa actuación de Venezuela y queremos que que lo sepa todos los venezolanos se sientan orgullosos también así como nosotros de eso tengo entendido que fueron a la estuvieron en los templos Chaolines de donde nació Jet Li estuvimos en el templo Chaolines de la ciudad de Deng Feng se llama y fue donde nació Jet Li donde entrenó en la escuela donde entrenó y donde se firmaron las primeras películas de Chaolines y de estas de Kung Fu y Tai Chi es muy hermoso de verdad es bien interesante que todos sepamos exactamente la importancia de estos mundiales y de que tenemos materia de sobra para competir a nivel de artes marciales de China y bueno de verdad que ha sido un gran placer y creo que merezco un aplauso a estos campeones venezolanos un aplauso muy grande de verdad gracias y bueno sin más que decir y con muchas intenciones vamos a un corte y sigan con su programa Mujer y Algo Más gracias